¡Largaron el premio Keane! Salen muy agrupados los competidores, asume el comando el número 1. Pequeña ventaja sobre el 2, en la tercera ubicación queda el 4, más atrás el 6, el 7, el 5, el 9, el 3. Cierra la marcha el competidor número 8. Descontado los primeros metros de la prueba, ahora el 1 saca un cuerpo de ventaja sobre el 2. En la tercera ubicación queda el 4, en la cuarta ubicación por fuera queda el 6, más atrás el 7, el 5, el 9, el 3. Sigue cerrando la marcha el competidor número 8, pasan por los 600. Ahora el 1 medio, cuerpo de ventaja sobre el 4 y el 7. En la tercera ubicación por dentro queda el 2, más atrás el 9, el 3, el 5. Están ingresando al tiro derecho final. Últimos 400 metros para el disco, ahora el 1 estira medio, cuerpo de ventaja sobre el 6. Que incite por fuera, en la tercera ubicación viene rápido el número 7, más atrás queda el 4. Faltando 200 metros para el disco, la lucha es intensa ahora por la vanguardia. El 1 estira medio, cuerpo de ventaja sobre el 6. Que incite por fuera, en la tercera ubicación queda el 7. Pocos metros para el disco, se va a imponer el 1 nomás. 1, 6 y 9 en ese orden, cruzaron el disco. 1, 6 y 9 en ese orden, cruzaron el disco. 1, 6 y 9 en ese orden, cruzaron el disco.